La tradicional celebración de Día de Muertos o Fiesta de Todos Santos no podría entenderse sin la presencia de la flor de cempasúchil o flor de muerto con su característico color naranja y olor sin igual. En el barrio del Calvario, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, desde el pasado viernes 27 de octubre inició el corte de la flor para comercializarla en la central de Abasto de Puebla, donde llegan compradores del Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Morelos y Puebla Capital. Los rollos de flor llamados maletas son pagados en 10 pesos cada uno, por lo que esta temporada permite ingresos extra para el sustento de familias poblanas, pues en un día de trabajo llegan a cortar poco más de 50 maletas. Los principales municipios productores de la llamada flor de muertos o de 20 pétalos son Atlixco, Palmar de Bravo, Santa Isabel Cholula, Tianguis Manalco, Huejotzingo, San Jerónimo, Tecuniapan, Tepeaca, Quecholac, Coronango, Cuautrancingo y Huaquechula. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.